bueno buenos días vamos a demostrarles cómo se ingresa a plataforma móvil y cómo se cambia el perfil entonces la dirección es qvh.info la es virtual luego caemos acá y aquí colocamos el usuario la contraseña deben estar asignados cédula cédula y obviamente habremos cambiado la contraseña decimos entrar vamos al margen izquierdo y buscamos nuestro programa en este caso medicina buscamos el curso al cual vamos a entrar que debemos estar previamente inscrito por ejemplo semestre 1 de medicina están los cuatro semestres que hasta ahora van y en el margen izquierdo vamos a buscar nuestro perfil está aquí y en nuestro perfil vamos a cambiar la contraseña es algo que debemos estar haciendo con cierta regularidad colocamos la contraseña actual y luego colocamos una nueva contraseña aquí generalmente deben ser contraseñas seguras ojalá con números con letras y con un punto coma o lo que sea pero algo que nos podamos acordar eso es todo pienso que esa es la forma más sencilla de ingresar a la plataforma y cambiar el partido